Las bendiciones y gracias del Espíritu Santo son infinitas. Guadalupe Radio presenta la videoserie A la Luz del Espíritu Santo con Manuel Tenjo, una coproducción de Guadalupe Radio disponible en todas sus aplicaciones. El Espíritu es el amor. Eso es lo que quiero compartirles ahora. ¿Cómo que el Espíritu es el amor? Claro, todo tiene nombre. Dios Padre tiene un nombre. Y el nombre de Dios Padre es Yahvé. Todos lo conocemos. Yahvé. Dios Hijo tiene nombre. Y el nombre de Dios Hijo es Jesús, Jesucristo, claro. ¿Y Dios Espíritu Santo cómo se llama? Pues a veces decimos que Paráclito. No es cierto. Paráclito es la acción del Espíritu Santo. Es una acción grandísima en el Evangelio de Juan. Pero el nombre del Espíritu aparece en Romano 5.5. Así que los invito a que busquen Romano 5.5 y se queden allí mirando este elemento. Es un texto hermoso porque señala como la esperanza, dice así, y la esperanza no falta por el amor que ha sido derramado en nuestros corazones, por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Observen, por el amor que ha sido derramado en nuestros corazones, por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Así que el nombre del Espíritu es amor. En la palabra griego es ágape. Amor es un amor grandísimo. En el griego hay como varias palabras para mostrar niveles del amor que en español no tenemos sino dos. Que es amar y querer. En inglés solo una. Love. Y es para amar, para querer, para agradar, para gustar, para muchas cosas. Entonces, en griego está el nombre más alto que es ágape. Es amar como Dios ama. Ese es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios desbordado sobre todos nosotros entregando todo lo que Él es. Él es amor entregado, desbordado, dado. Es un amor que está uniendo al Padre y al Hijo, que fortalece la relación entre el Padre y el Hijo, que causa la unidad total entre el Padre y el Hijo. Y ahora derramada sobre nosotros, desbordado en nuestro corazón. O sea, se queda a vivir con nosotros. De manera que vienen un montón de virtudes bellas del Espíritu Santo. Viene una cantidad de virtudes. Allí en el libro, en la Carta de los Romanos, eso es lo que vamos a tener en cuenta. Si quieres seguirnos, busca la Carta de los Romanos y solo vamos a mirar allí algunas cosas. Porque lo primero que señalo es el Espíritu Santo, es el amor. Eso es lo primero que quiero mostrarles. Es un desbordamiento de Dios, un Dios salido de sí mismo para entregarse a los demás, para darse, para ser ofrenda. Dios salido de sí mismo, desbordado como si fuera un líquido. Y se desborda en nosotros, se queda en nosotros. Eso se llama inhabitación divina. Dios viviendo dentro de cada uno de nosotros. Eso es hermoso. Y luego el Espíritu Santo es el poder de Jesús. Que por tanto genera herramientas y recursos especiales para el desarrollo de nuestro ministerio. San Pablo, en la Carta de los Romanos, va a utilizar una palabra para ello y es la palabra dynamis. Dynamis es el poder de Dios que empuja a hacer cosas. Y ese es el segundo elemento. Como el amor nos llena de dinamismo. Ese es el Espíritu. Dynamis. El amor que nos llena de dinamismo. Que nos empuja a hacer cosas maravillosas. Por amor uno sale empujado a hacer cosas sorprendentes. Cuando yo estudié la secundaria y luego la universidad. Yo me di cuenta que cuando me enamoraba de alguien. Hacía cosas sorprendentes. Porque quería causar buena impresión con la muchacha. Y después me di cuenta. Claro, es que con el amor de Dios. Se desarrolla un dinamismo grandísimo. Por ejemplo. En Hechos 1.4 nos dice. Entonces Jesucristo es dynamis. Lleno del dynamis. Del poder del Espíritu. Un Espíritu que lo llena de santidad. Que lo resucita de entre los muertos. Que lo lleva al cielo. Ese Espíritu Santo. En Hechos 1.16 dice. No me avergüenzo del Evangelio. Porque el Evangelio es poder de Dios. Es fuerza de Dios. Es dynamis. Para la salvación de todos. Entonces el Espíritu Santo que te lleva. A vivir en el dinamismo de la salvación. O en Romanos 15.3. Que dice. Que el Dios de la esperanza. Os colme de todo gozo. Paz en vuestra fe. Hasta rebosar de esperanza. Por la fuerza del Espíritu Santo. Observen. Hasta rebosar de esperanza. Por la fuerza del Espíritu. Esa esperanza que no falla. Por el Espíritu que tenemos. Nos lleva. Nos empuja. Nos dirige. A vivir en gozo. En paz. Fortalecer la fe. O sea. Genera en nosotros una serie de virtudes. De valores. De fuerza. Para crecer. Y para avanzar. Y un texto más. En Romanos 15.9. Nos dice. En virtud de señales. Y de prodigios. En virtud del Espíritu de Dios. Tanto desde Jerusalén. Y en todas las direcciones. Hasta el ilírico. He dado cumplimiento. Al evangelio de Dios. Pablo está haciendo el resumen. De tu actividad. Él ha hecho una actividad. Desde Antioquía. Hasta ilírico. En esos límites. Ha estado ejerciendo. Y entonces Pablo dice. Por este Espíritu Santo. He tenido virtudes. Señales y prodigios. Por el Espíritu Santo. Todo lo que se ha realizado. Ese dinamismo para la evangelización. Con señales y prodigios. Por tanto podemos ver. Que este Espíritu quiere hacer en ti. Cosas grandes. Sorprendentes. Llenas de vida. De fuerza. De dinamismo. El ágape. Te lleva al dinamis. Y este dinamis. Te lleva a otra experiencia más. Que es el propio nombre del Espíritu. O sea. El Espíritu es amor. Que te lleva al dinamis. Al dinamismo. A la fuerza. La comunidad en la que yo estoy. Se llama Dinamis. El apostolado Dinamis. Que funciona en Bogotá. Y desde Bogotá. Para el resto del mundo. Aquí estamos. Con esa fuerza. Que nos impulsa. Pero hay algo más. Porque también está la palabra. Neuma. Y neuma significa. Soplo. Viento. Y eso es lo tercero. Que quiero señalarles. El Espíritu Santo. Es el soplo de vida. Es el viento. Como lo muestra en Romanos 8.9. Por ejemplo. En Romanos 8.9. Podemos ver que dice. Mas vosotros no estáis en la carne. Sino en el Espíritu. Ya que el Espíritu de Dios. Habita en vosotros. Y que el que no tiene Espíritu de Cristo. No le pertenece. Y utiliza la palabra. Neuma. Para hablar. De ese Espíritu. Que nos da vida. Que nos da vida. Opuesto a la carne. Opuesto a la carne. Es este Espíritu de Dios. Que habita en nosotros. Y se queda a vivir en nosotros. O Romanos 9.1. Por ejemplo. Que dice. Digo la verdad en Cristo. No miento. Mi conciencia me lo atestigua. Por el Espíritu Santo. Oigan. Este Espíritu. Que nos lleva a dar testimonio. Ese testimonio de Jesucristo. Es por el impulso del Espíritu Santo. Este Espíritu. Nos hace a nosotros unos seres espirituales. Y nos conduce a una espiritualidad. Mucho más grande y sorprendente. Por ejemplo. En Romanos 15.16. Nos muestra. Que Pablo es ministro. De Cristo Jesús. Para servir a los demás. De una manera fuerte. Santificada. Por el Espíritu Santo. O en Romanos 1.1. Cuando Pablo. Antes. Empezando la carta. Les dice. Pues ansío veros. A fin de comunicaros. Algún don espiritual. Que os fortalezca. Es decir. Este Espíritu. Nos hace a nosotros. Carisma. Y nos hace carismáticos. Este Espíritu. Viene a nosotros. Para llenar nuestra vida. De una fuerza nueva. Y nos impulsa. Impulsa. A salir de nosotros. Para compartir con los demás. Las cosas que hemos recibido. Este Espíritu de Dios. Hace. Que cada día. Nos llenemos de fuerza. Pablo lo entiende así. Pablo entiende. Que su labor. Está para ir mucho más lejos. Para compartir con los demás. Las maravillas que el Señor hace. También lo muestra en Romanos 15. Del 25 al 28. Este deseo de ir. A Jerusalén. Para llevarle a los santos de Jerusalén. La ofrenda. Y después salir de allí. Para Roma. Y compartir con los hermanos de Roma. Alguna experiencia. Concluyamos entonces. Ya sabemos que el Espíritu Santo. Se llama amor. Y por tanto. Cada vez que veamos. En el Nuevo Testamento. La palabra Espíritu. La podemos cambiar por amor. Y la entendemos mejor. Si tú le dices al Espíritu Santo. Amor. Vas a ver que. Va a ser muy fácil. Entenderlo. Otra conclusión. Es que el Espíritu. Nos sumerge. En su dinamismo. Dinamis. Para. Para que caminemos. En los senderos. De la vida nueva. El Espíritu nos lleva. Nos llena. Perdón. El Espíritu nos llena. Tanto de su amor. Que nos conduce. A contagiar. Ese amor a los demás. Que. Que ese amor. Sea contagiado. Por todas partes. Imagínense. El recuerdo. Que hace Pablo. Deseando compartir. Algún carisma. Alguna presencia del Espíritu. Cuando vaya. A Jerusalén. Y luego a Roma. Asimismo. Fue María. Cuando fue a visitar. A su prima Isabel. Contagió. Tú eres. Canal de bendición. Para los demás. Y tú estás. Para ser un canal de bendición. Para los demás. Di esta oración. Espíritu Santo. Lléname de ti. Fortaléceme. Hazme canal de bendición. Para los demás. Que yo contagie. La alegría que tú me das. Que yo contagie. El dinamismo que tú me das. Y que yo contagie. Esa fuerza nueva. Para hacer que muchas personas. Vivan mejor. Gracias Espíritu de Dios. Por estar con nosotros. Gracias Espíritu Santo. Por acompañarnos. Por fortalecernos. Y por conducirnos. A un dinamismo nuevo. Gracias Espíritu Santo. Por darme esta vida nueva. Para crecer. Y fortalecerme. Y ser cada vez mejor. Gracias por acompañarnos. En un capítulo más de. A la luz del Espíritu Santo. En compañía del teólogo. Manuel Tenjo Cogoyo. Quien nos orienta a recibir la acción poderosa y sanadora del Espíritu Santo. Comparte este contenido. Y ayúdanos a multiplicar la bendición.